Bien, volvemos rápidamente al Congreso. El Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en punto de prensa hasta ahora. El anuncio no va a paso a paso, lo va a hacer el Ministro Pari en los próximos días. El Ministro de la UDI habían dicho que si no estaban los compromisos ya hechos, ellos no lo iban a respaldar. ¿Cómo usted con la UDI? No, muy bien, muy bien. Estamos conversando no solamente con la UDI, sino que también con todo Chile Vamos. Hay propuestas, insisto, muy interesantes, que seguramente van a ser recogidas en el próximo anuncio. ¿El Ministro se plantea la posibilidad, por ejemplo, de modificar toque de queda, sus aspectos, tarea, análisis? Hoy día lo que tenemos que hacer es argumentar por qué para el Gobierno es importante contar con esta caja de herramientas que se llama Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe, ¿cierto? Y esa herramienta tiene que ser utilizada de una manera distinta tal vez a lo que se han utilizado hasta ahora porque la situación del país ha cambiado en cuanto a los sanitarios, pero sin olvidar que la pandemia sigue todavía presente. Permiso. La palabra del Ministro Delgado, también el Ministro Enrique Párez. Ministro, muy breves. Ministro, ¿se pueden entregar detalles de lo que va a ocurrir hoy en la sala? Detalles no tengo todavía porque eso depende, obviamente, de lo que opinen los señores parlamentarios. Yo voy a presentar la realidad sanitaria del país, cómo ha ido evolucionando, la ocupación de camas, la aparición de nuevas cepas, que es lo que más me preocupa en el fondo que llegue la cepa delta. Estamos esperando un resultado. Y el plan de vacunación, en fin, todo lo que hemos avanzado. ¿Para que este escenario de la nueva cepa es necesario aplicar cambios al plan paso a paso? ¿Y generando las modificaciones en el plan paso a paso? ¿Las modificaciones en el plan paso a paso están condicionadas por las solicitudes de los partidos? No, no, no. Acuérdense que nosotros el sábado pasado tuvimos una reunión amplia con más de 140 gremios o agrupaciones, 148 personas. Y nosotros con ellos estamos dialogando, estamos conversando, porque tenemos que respetarlos a ellos, enviarles las conclusiones. Y una vez que ellos nos devuelvan, nos hagan el feedback de lo que nosotros vamos a entregar, haremos los anuncios la próxima semana. A su juicio, a partir de lo que está ocurriendo con la nueva cepa, los riesgos que se representan, ¿tiene necesario cambiar el plan paso a paso según los análisis previos que hacen ustedes? Es que el plan paso a paso no tiene mucho que ver con la cepa. Si aparece esta nueva cepa, y estoy esperando un resultado, eso tiene que ver más bien con el cierre de la frontera. Y para tener cierre de la frontera, obviamente que necesitamos prolongar el estado de excepción, sin lugar a dudas. ¿Los partidos condicionen el respaldo de esto? Yo no he recibido ese condicionamiento de los partidos. ¿Lo han dicho que precisamente? Sí, pero ellos también han cooperado, Chile vamos a cooperar mucho en avanzar en este tema, y lo que yo estaba explicando recién, es que no podemos, yo no puedo adelantar nada de los cambios en el paso a paso hasta que los gremios, con los cuales conversamos el sábado, no nos den el feedback. ¿Pero hay una evaluación respecto al toque de queda? ¿Qué es lo que más se practica respecto a su efectividad? Nosotros pensamos que el toque de queda tiene que ir evolucionando a medida que vaya mejorando la pandemia. Todo depende también de las cifras. Afortunadamente, como ustedes han visto en estos últimos días, tenemos una caída muy importante de la circulación viral. El R está bajo 1. Están disminuyendo los casos, pero muy rápidamente. Entonces, eso es lo que me condiciona a mí como ministro. ¿Es posible dar más libertades, que es lo que solicita Chile Vamos en concreto? Desde el punto de vista sanitario, las libertades tienen que ir ligadas a la mejoría en el manejo de la pandemia o en los resultados que podamos ver con respecto a la circulación viral, pero no solamente con eso. También con la ocupación de camas. Acuérdense que la caída en ocupación de camas aparece 14 días después de la caída de los casos. Entonces, hay que evaluar ambos temas, yo creo. Usted hablaba de que estaba en la espera de un resultado respecto a la nueva cepa. ¿Eso significa que hay alguna condición actual? Tenemos una persona que viajó de Estados Unidos, una señora de 43 años, que estoy esperando el resultado. ¿Usted es un caso sospechoso? Sí. O sea, yo pienso que va a llegar. Es casi imposible que no llegue, porque es una variante muy contagiosa, muy potente, y tal como lo dije al comienzo de la pandemia, cuando la gente pensaba que no iba a llegar el coronavirus aquí llegó, creo que la variante Delta inevitablemente va a llegar. Lo que tenemos que hacer es tener un control mayor sobre las fronteras para que no llegue en forma masiva. Para confirmar, hay un caso sospechoso. No, yo estoy esperando el resultado. ¿De variante Delta? Tengo que esperar el resultado del ISP. ¿Tiene que esperar el ministro para ese resultado? No, hoy día en la mañana. Ministro, lo último, la tercera dosis, ¿es un hecho ya que va a ser en el pronto? No, todavía no es un hecho. Estamos esperando los resultados de estudios científicos que van a estar listos en julio. Gracias. Bueno, efectos no menores que está dando a conocer el ministro Enrique París, respecto no tan solo a lo que va a ser la discusión en sala, sino también respecto a los riesgos que se están presentando en torno a la nueva variante Delta del coronavirus, que ya se ha señalado que habría un caso sospechoso. Si está a la espera de los resultados, también vamos a estar muy atentos respecto a lo que pueda ser la información, que se pueda entregar respecto a esta situación que ha dado a conocer el propio ministro de Salud, y por sobre todo también respecto a lo que va a ser la discusión en la sala, en torno a la extensión del estado de excepción, que como les decíamos va a comenzar en breves minutos acá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y posteriormente se traslada al Senado. Sebastián. Bueno, es un dato bien relevante, Guillermo, ¿no? Para poner sobre la mesa al momento de discutir toda esta nueva estrategia, hay un caso sospechoso entonces de la variante Delta, es una variante que está presente en más de 90 países, ha dicho la Organización Mundial de la Salud, genera alerta principalmente porque se ha visto un repunte de casos en algunos países que han avanzado muchísimo en materia de vacunación, como el Reino Unido, por ejemplo, en Indonesia también, y que podría estar asociado ese repunte precisamente a esta variante, que sabemos es más contagiosa en lo que han planteado los expertos al respecto. La misma OMS ha alertado sobre la velocidad de transmisión de esta variante, y se trata, según lo que ha dicho el propio ministro París hace unos instantes, de una persona que viajó desde Estados Unidos a nuestro país de 43 años y que están a la espera entonces del resultado del ISP. Pero también el ministro daba otra señal, es prácticamente imposible que no ingrese a nuestro país, claro, porque ya ha sido detectada en Perú, en Argentina, pero es bien interesante, Guillermo, analizar eso, lo que está planteando el ministro, es casi imposible, dice. De alguna manera, entonces, da algunas señales de cómo se va a orientar esta nueva estrategia en función de esta otra variante, que es un tema bien importante porque tiene características distintas, y por lo mismo, el escenario epidemiológico que se puede proyectar es diferente, ¿no? De todas maneras, bueno, y de ahí el énfasis que marcaba el propio ministro de Salud en el tema de cierre de fronteras, y esa es una medida que está en curso, pero ver cómo se puede fortalecer, que es algo que siempre ha estado en la mirada crítica de algunos sectores, puesto que se señala que si bien se plantea que hay un cierre de fronteras, cómo se está aplicando esto es lo que genera ciertas dudas, puesto que se sigue generando alguna movilidad en los aeropuertos en particular, y eso es lo que se debe restringir de alguna manera. Por eso lo que señalaba, de alguna manera, también el ministro, en términos de lo que significan los cambios al plan paso a paso, en ningún caso puede estar también supeditado a lo que significa esta nueva variante, considerando que lo que se busca evitar es su ingreso al país. Si bien hay un caso sospechoso, como se ha planteado, no ha existido hasta ahora una comunicación de que esto sea algo masivo, así que eso es lo que se busca evitar, que no se produzca una situación tan masiva como ha ocurrido con otros casos anteriores, de otras cepas que también generaron un impacto negativo en medio de esta pandemia, pero de todas maneras, como lo ha señalado el propio ministro, se va a generar en algún minuto algún número de casos mayores a los que se ha registrado, considerando el escenario en lo que ya se vive en países vecinos. Por eso es que el fuerte, lo que ya se ha planteado, es cómo se puede regular de alguna manera de fortalecer y cómo ir evitando que esto siga creciendo y que sigan ingresando nuevos casos al país. Ese es algo que va también tener que detallarse por parte de las autoridades en base a lo que va a ser la discusión, tanto para la extensión del estado de excepción, también como para los cambios en el plan paso a paso. Claro, y es bien relevante el dato, sí, es muy importante. Y llega en un momento preciso, además, este posible caso de la variante Delta acá en Chile, llega en un momento preciso desde el punto de vista político, por la discusión que se va a dar en el Congreso en el día de hoy, quizás eso plantea otro tipo de exigencias sobre la nueva estrategia que vaya a diseñar el Ministerio de Salud, sobre la necesidad de prorrogar este estado de excepción también. Era un dato que estaba sobre la mesa hace un tiempo, como decía el ministro, las posibilidades de que llegara a Chile existían, pero ahora que hay un caso sospechoso, ojo, sospechoso de esa variante, bueno, el debate quizás cambia de tono, pero es bien relevante lo que han dicho los expertos acá en Chile sobre este tema, Guillermo. Janet Davance, por ejemplo, planteaba que esta es una variante que es mucho más transmisible, es una situación más compleja, decía que efectivamente no hay datos tampoco respecto a cómo se comportan las vacunas inactivas respecto a esta nueva variante, y esos son antecedentes que se tienen que poner sobre la mesa para diseñar esta nueva estrategia, fundamentalmente, como decías tú también, desde el punto de vista del cierre de fronteras, que sea por hecho que es un asunto que se va a extender por un tiempo más, pensando en que la nueva variante está presente en más de 90 países ya a nivel mundial, y en algunos vecinos también, como en Perú y en Argentina. Veremos cómo se va a manejar entonces ese asunto, veremos qué significa este dato también de esta posible variante delta allá en Chile, y cómo cambia eso el panorama y la discusión ahí en el Congreso. Guillermo San Martín, con todos los detalles de lo que está ocurriendo allá, estamos en contacto, Guillermo, apenas haya novedades, volvemos contigo. ¡Gracias!